Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Un saldo de tres personas lesionadas, entre ellos el chofer de la unidad que quedó prensado entre los hierros retorcidos, dejó la mañana del domingo el choque de una combi del servicio público contra un árbol en la avenida Nocupétero de Morelia. Los hechos se registraron a las 7 horas con 50 minutos, cuando el conductor de la unidad marcada con el número 23 de la ruta Crema viajaba a exceso de velocidad y al llegar a la curva que se encuentra frente a una tienda comercial, perdió el control del volante y se subió al camellón para finalmente impactarse contra un árbol. En el lugar resultaron lesionados Jorge Adrián Bejarano Fernández, Claudia Zavala Sánchez y Adrián León Cerrato, de 30, 22 y 23 años respectivamente. Al lugar arribaron ambulancias de la Cruz Roja y bomberos municipales para rescatar a los heridos que fueron trasladados a diversos hospitales de la capital michoacana a recibir atención médica. Para Coasar TV, Sandra Saenz.